Amigos, soy André Marín y esto es La Autopsia. Ya me voy a Pachuca, de la Ciudad de México hacia la capital de Hidalgo. Haremos hora y media, dos horas. Tranquilos, sin prisa. Se espera una noche apasionante en el Estadio Hidalgo. Pachuca hace ocho meses que no pierde un partido de local. Y hoy el América está obligado a ganar. Cualquier empate le da el pase a Pachuca a la final. Para jugar contra el Atlas, que ayer en un partido de locos consiguió su pase. Segunda final para el Atlas en seis meses. Mis respetos para Diego Coca. Porque está lejos, lejos de tener al mejor plantel de este país. ¿Qué espero hoy? Mucha pasión. Mucha entrega. Un América yendo a presionar desde la salida. Mordiendo. Si se va a morir. Muriéndose de algo. Luchando. Ya dijo Fernando Ortiz que van a ganar. Lo veo muy convencido. Almada. Es muy buen técnico. Ha manejado muy bien el plantel. Juegan muy bien. Han sido los mejores del semestre. Contarán con el apoyo del público. Conocen su cancha. Conocen su estadio. Va a ser una noche inolvidable. Ojalá que Fernando Hernández. El curro. Como le dicen. Se equivoque lo menos posible. Que gane el mejor. Que haya justicia. Que el árbitro y el VAR. No influyan. Porque ya vieron lo que pasó ayer en Monterrey. Nuestro representante para la Copa del Mundo. Que es César Ramos. Es un desastre. Fue tan malo. El trabajo de César Ramos. Que tanto Tigres como Atlas. Se sintieron robados. Imagínese usted. Mucha presión. Se respira presión. Que salga todo bien. Que sea una buena noche. Que califique el mejor. Gran trabajo de Ortiz. Para levantar al América. Gran trabajo de Almada. Para poner a Pachuca. En primer lugar general. Y hacerlo jugar de manera brillante. Debe ser un. Espectacular partido de fútbol. Reitero. Si gana Pachuca. Avanza Pachuca. Si hay empate. Avanza Pachuca. Si gana el América. Avanza el América. Los invito. Síganme. Voy a estar. Todo el día en Pachuca. Soy André Marín. Y esto es. La autopsia.